Oh, hey, hey, okay, okay, ah, ah, chiquiri bambam, yo, es el KB Men, Lil New, yo, ah, ah, ah Pásame la moña que quiero prender, vacilar bien dura hasta el amanecer No quiero una loca que me flote el cel, lo que quiero es placer, yeah Pásame la moña que quiero prender, vacilar bien dura hasta el amanecer No quiero una loca que me flote el cel, lo que quiero es placer, yeah Quiero una loca buenota que no haga problem, cuando me vaya de party con mis colegas Que no me se le enojo, dime de cariño, para chuparle las boobies como a un niño Que no me llame y que acepte que yo la llamo, yo soy un gáncer y yo no acepto reclamos Voy a rumbeca, niñada, pide mis gramos, soy calladito, avispado, no las difamo Estamos en el boña de la agrandada, yo la esquivo, ando en plutón con cerebro pa' los enemigos Mucho calor, muchas nenas, culo muy fino, estamos pegados, muy sonados, yo veo el despectivo Las babies quieren que yo no cambie el estilo, se me confunden y me dicen que soy jamachino Es una loca, buenota y con ojos chinos, pero yo sé que ella es mi loca y que yo la domino Pásame la moña que quiero prender, vacilar bien dura hasta el amanecer No quiero una loca que me flote el cel, lo que quiero es placer Pásame la moña que quiero prender, vacilar bien dura hasta el amanecer No quiero una loca que me flote el cel, lo que quiero es placer Pásame la hooka que quiero prender, en cuatro te quiero ver, los locos suelto otra vez Andamos bien chukis, monta que lo que es, mi coro con los de cien Pura maris, creepy pali, oye baby venden la hooka que quiero prender En cuatro te quiero ver, los locos suelto otra vez Andamos bien chukis, monta que lo que es, mi coro con los de cien Pura maris, creepy pali, oye baby ven, ven, ven Loca que conmigo quiere se lo voy a poner, no me ponga pero soy tu amiga viene bien Me siento un danger man, dime tu name, dale diabla que comience el game Te voy a dar duro, te lo aseguro, contra el muro o el locuro le gusta y me pide duro Tengo la calle prendía, may eso no es culpa mía, tengo baby que me tiran a mi todos los días May que pasa, averiguo y me tiro por whatsapp al día siguiente, y una vez le llego a mi casa Pásame la moña que quiero prender, vacila y bien dura hasta al amanecer No quiero una loca que me explote el cel, lo que quiero es placer Pásame la moña que quiero prender, vacila y bien dura hasta al amanecer No quiero una loca que me explote el cel, lo que quiero es placer A, 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 yeah Puñeta, ñeta, que es lo que Ey, ok, ey, obling Es del is new, ya Mera, a to' mi music Que es lo en que Los de la México Ra, da, 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 da Ey, todos atentos Ey, de la calle pa' la calle, puñeta Un saludo a todos los míos Bellavista, calle 8, barrio lindo La México 15 de marzo, el Pampón Malvita, el Cacerío Esto es M City, puñeta Todos atenti Prr, prr Todos atenti Yo, yo, yo Ja, son los de los míos, puñeta Sigri, bam, bam Dímelo Fer, dímelo Mike, dímelo Ray Todos atenti, puñeta Esto es Flow Calle, de la calle pa' la calle Yo, es el KP, men Prr, bórralo Warner Big Gracias por ver el video.